hola a todos bienvenidos a un episodio más de la grupeta un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y con el ciclismo y el fitness en particular hoy tenemos un súper invitado aitor vidibay que nos va a acompañar en la grupeta de hoy que nos va a enseñar un montón de cosas y al que tengo que agradecer pues que nos acompañe en esta grupeta como siempre digo ha costado porque invitados de este nivel pues como podéis imaginar pues al final están a mil cosas están muy ocupados son gente muy importante dentro del ciclismo pero hay que decir aitor y por eso te lo agradezco más todavía que desde el primer minuto en el que en el que te llamé me dijiste oye carlos yo voy a acompañar una grupeta no sé cuándo voy a poder si esa semana la que viene o la siguiente pero pero yo tengo ganas de estar en una grupeta con todos vosotros así que aitor muchísimas gracias para los que no lo conozcáis que me consta que la mayoría le conocéis pues aitor es nutricionista de carrera es investigador en fisiología y metabolismo probablemente una de las personas ahora pues más de referencia en cuanto a metabolismo y energía además en el mundo del ciclismo y además él es el jefe de nutrición del bueno el jefe del departamento de nutrición nada más y nada menos que del equipo ineos grenadiers así que pues como decía un placer aitor tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias hola carlos pues nada al revés el placer es mío muchas gracias y gracias por la paciencia que has tenido también como dices yo creo que somos de todo menos importantes pero nos organizamos fatal seguro como andamos viajando de aquí para ahí no pero como te decía agradecerte que estés en la grupeta y y entiendo pues que al final pues pues a ver es que pues habéis estado ahora la concentración de mallorca que los que os sigan en redes seguro que han estado un poco al tanto pues están un poco al tanto del equipo saben que han estado habéis estado en mallorca todo el equipo ahora ya estaréis me imagino preparando la temporada que ya ha empezado no porque ya tenéis por ahí corredores corriendo en australia así que bueno pues agradecerte que haya sacado este este ratito y que nos cuentes algunas cosas que creo que a nuestros a nuestra gente de la grupeta le va a gustar mucho como nos gusta ajustar la grupeta 30 minutos yo voy al grano luego ya nos alargamos lo que no tenemos que alargar pero 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 voy al grano entonces bueno tú trabajas en el en uno de los mejores equipos del mundo en el ineos cuántos años llevas en en ineos este va a ser mi tercer año estoy empezando ahora mismo el tercero y antes habías estado en algún otro equipo profesional o continental o cuéntanos un poco cómo fue tu llegada al equipo pues yo dejé la bici dejé de competir en su 23 empecé con fundación euskadi que por aquel entonces ya era euskaltel seguí con un equipo francés de de la como era en hipodelco provence de marsella y y luego estuve un año entero en astana en astana el equipo ciclista profesional y de allí pasé directamente a muy bien pues oye más que nada para saber un poco cómo había cómo había sido tu trayectoria de astana tuvimos en la grupeta que tenéis por ahí también el vídeo no sé qué episodio fue exactamente tuvimos a yeyo pero probablemente tú no coincidirías con el astana no porque él estaba en esa época en uae bueno pues como os decía aquí tenemos al responsable o al jefe del departamento de nutrición entonces ya voy a ir al grano vamos a ir a las cosas que a mí como entrenador también pues muchas veces me suelen preguntar mis deportistas a veces la sé la sé responder otras veces tengo que buscar por ahí información y por eso os tengo a todos a todos los referentes tan leídos no y tan os sigo la pista tan de cerca con todo lo que publicáis y demás yo como como entrenador aitor me encuentro muchas veces con el problema de que yo puedo estimar puedo estimar puedo hacer una estimación más o menos pues de de qué gasto energético va a tener una prueba una etapa o una una prueba determinada cuánto va a durar a qué intensidad más o menos yo creo que se va a disputar esa prueba o incluso esa marcha cicloturista no hace falta que sea una competición puedo tener una estimación también pues incluso de la temperatura de la humedad y con esto puedo hacerme unas cábalas de qué es lo que mi deportista va a necesitar va a requerir a nivel nutricional y a nivel de reposición hídrica por ejemplo pero claro yo no sé cómo hacéis esto vosotros si lo hacéis un poco estimando así como hago yo o realmente tenéis otros medios cuál es vuestra metodología de trabajo o sea cómo sabéis lo que tiene que ingerir cada deportista en una etapa del tour por ejemplo bueno pues la esencia es la misma lo que pasa es que por suerte y en un equipo así de grande pues tenemos un poquito más de medios pues eso hace que muchas muchas incógnitas las podamos solventar con ciertas certezas entonces pues probablemente el tener datos metabólicos de nuestros deportistas y saber qué perfil de fisiología de metabolismo tienen ya ayuda para entender si una persona necesita unos recursos distintos a los de otro ciclista por ejemplo que nosotros tengamos pues profesionales del data analysis o data scientist en el equipo hace que la predicción de vatios de kilojulios que se van a hacer sea mucho más precisa por ejemplo ante un perfil determinado de etapa por ejemplo entonces podamos pues probablemente acercarnos un poquito más a igual un entrenador que no tiene esos medios o sea que no tiene un data scientist que puede hacerle algoritmos y demás entonces es esencialmente lo mismo lo que pasa es que nosotros pues tenemos ciertas certezas que somos un poquito más precisos quizás en hacerlo desde ya te digo estimar con mayor precisión pues los vatios que se van a mover a lo largo del perfil convertir eso en cuanto va a ser en glucógeno, glucosa, energía por ejemplo a través del conocimiento del metabolismo y luego pues bueno pues teniendo un poco en cuenta también las variables meteorológicas de altitud etcétera pues bueno eso ya viene en el arte de cada uno o si sabemos cómo bueno cómo afecta a ese deportista en concreto pues por ejemplo podemos tener teses de hidratación teses de secreción de sodio y demás que hacen que bueno pues que ante esos escenarios pues tú sepas responder con mayor información o sea que más o menos viene diciendo lo mismo pero bueno con algo más de información y con unos quizás unos procesos un poquito más complejos para acercarnos a una mayor precisión por tanto entiendo que esto es algo con lo que yo me peleo con algunos deportistas entiendo que un corredor de vuestro equipo cuando sale a disputar una carrera la que sea tiene una planificación nutricional casi kilómetro a kilómetro de lo que tiene que ir ingiriendo a lo largo de toda la carrera sí efectivamente más que kilómetro a kilómetro puede ser por sectores, puede ser por horas, puede ser por sí pero efectivamente bueno pues eso es más que interesante entonces al final entiendo que hacéis algo parecido a lo que yo estaba diciendo de decir bueno pues a ver cuántos kilos julio vamos a conseguir a consumir en esta carrera qué intensidad, cuánto va a durar la prueba incluso a lo mejor pues dónde están los tramos más duros o más intensos y dónde están los menos y a partir de ahí pues hacéis la planificación solo que vosotros podéis hilar mucho más fino con la información que tenéis de los corredores mucho se habla mucho se habla y además yo sé que tú eres uno de los precursores de esto y de las personas que quizás pues antes empezasteis a investigar todo este tema de los famosos 120 gramos de carbohidratos a la hora hace unos años pues hablaba de 60 y ahora se está hablando de 120 y no sé si esto seguirá aumentando bueno yo me gustaría preguntarte si realmente o sea con deportistas profesionales estáis en estos niveles de ingesta de carbohidratos y si crees que esto es transferible al deportista recreativo popular o es necesario simplemente a lo mejor es que no es necesario porque sí que yo veo como mucha obsesión ahora todo el mundo ha leído pues muchos artículos divulgativos y en las redes y demás y todo el mundo parece que si come pocos carbohidratos como que como que es un matado de la bici cuéntanos un poco sobre esto bueno pues por un lado además es que justo hicimos un podcast hace una semana y también abordamos un poco el tema y aproveché y escribí un hilo en Twitter que podéis revisar también es absolutamente algo que necesita contexto nosotros hemos estudiado una cuestión muy específica dentro de un contexto específico y voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé la otra vez imagínate que tú como entrenador tienes herramientas X que una de ellas es hacer sprints entonces cuando tú vas a hacer sprints normalmente utilizas 6 sprints o 3 sprints pues nosotros hemos demostrado y hemos investigado que en vez de 6 hacen falta 10 entonces eso quiere decir que cuando tú vas a entrenar sprints en vez de hacer 6 si tu deportista lo tolera y si tú lo consideras puedes usar 10 y generar un efecto mayor eso no quiere decir que todos tus deportistas vayan a entrenar solo haciendo sprints y más en concreto 10 sprints no sé si me explico pues esto es lo mismo nosotros hemos estudiado un efecto muy en concreto en un ambiente en un contexto muy concreto es decir que cuando un deportista que tiene los recursos para absorber perdón, digerir, absorber y convertir esos hidratos de carbono en energía y lo necesita es decir, está yendo a una intensidad determinada donde lo necesita pues en vez de 90 puede explorar 120 y eso pues parece tener ciertos efectos beneficiosos entonces de ahí extrapolarlo a que todo el mundo lo tiene que usar siempre y tal pues es como extrapolar que todo el mundo tenemos que entrenar solo haciendo sprints claro entonces absolutamente no es algo que es para todo el mundo no es algo que es para hacer todos los días y a cualquier intensidad es simplemente una herramienta más que tenemos los profesionales para utilizar en un contexto específico la pregunta primera de si lo usamos con deportistas de élite por supuesto que sí es decir, en momentos y contextos específicos donde nuestros deportistas que tienen un gasto energético superior pero por veces a cualquiera de nosotros o a cualquier deportista yo creo que este detalle es importante no es lo mismo tener en casa un Ferrari que tener en casa un SEAT 600 ¿sabes? pues cuando nos encontramos ante estos deportistas en esa situación donde el gasto energético es máximo el gasto glucolítico es máximo necesitamos no solo reponer sino incluso generarles una situación metabólica favorable para eso pues utilizamos 120 o 150 o 160 y eso no es nada nuevo y yo ¿has utilizado que soy propulsores y 120? realmente no si es que yo no no apoyo ni 120 ni 90 o sea, nosotros hicimos una investigación que en su momento fue pionera que es la primera investigación de las primeras investigaciones bueno, la primera investigación perdona, que compara 60-90 120 gramos hora en humanos en un efecto de rendimiento es decir, de rendimiento porque fue una investigación pionera eso es a lo que yo me refiero sí, efectivamente pero es que el otro día también me preguntaba ¿cuál es tu opinión? es que no tengo ninguna opinión y a nadie le interesa mi opinión no le interesan los datos, ¿verdad? la ciencia que dice los datos pues de alguna forma con un proceso científico y es eso realmente es, vuelvo a decir una intervención muy específica en un contexto muy específico entonces de ahí ¿cómo eso se puede sacar de contexto? pues es un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no? yo entreno yo solo haciendo sprints y haciendo en concreto 10 agradezco mucho estas palabras porque, joder yo es que últimamente me tengo que pelear con muchos ciclistas, ¿sabes? que, joder, Carlos y yo digo pero a ver, muchachos si vas a hacer 3 horas y media en zona 2 escucha que no que no tienes que comer tanto ¿sabes? que no es necesario que no tal pero bueno, parece que no porque ahora pues lo siento yo creo que es importantísimo poner todo en contexto y luego también lo que dices tú, ¿no? cuando un corredor tuyo del equipo INEOS arranca el motor pues es que eso es una central nuclear ¿sabes? o sea, al final necesita gasolina pero cuando yo arranco el motorcillo pues tampoco necesito igual tanto, ¿sabes? para hacer 3 horas y media a un ritmo pues eso un ritmo de grupeta entonces, bueno en definitiva yo creo que los que nos estarán escuchando la grupeta entienden un poco por dónde por dónde vamos siguiente pregunta yo creo que bueno en el ciclista de superélite tanto en el ciclista de superélite como en el ciclista popular y recreativo la eficiencia es decir ser capaz de generar más trabajo consumiendo menos es una de las capacidades más importantes para mejorar el rendimiento y esto va muy ligado también al famoso Fatmax o incluso un poco a la flexibilidad metabólica a ser capaces a lo mejor de rendir un poquito mejor consumiendo sustratos energéticos pues que no sean no se agoten tan rápido como lo como el glucógeno y esto ¿no? ¿cómo puede mejorar esto un ciclista popular recreativo? ¿qué tipo de entrenamiento crees tú que sería el adecuado el idóneo para ganar eficiencia? Bueno ahí entramos un poco en terreno pantanoso porque la eficiencia tiene distintas lecturas desde el punto de vista metabólico energético pero que la concepción esa de que utilizar ácidos grasos para ser más eficiente no es realmente muy precisa con su definición de hecho es que a nivel energético y a nivel de consumo de oxígeno sabemos bien que el hidrato de carbono es mucho menos costoso que las grasas y a determinadas intensidades hacer un cambio hacia utilizar más hidratos de carbono en vez de grasas es beneficioso para sostener por ejemplo el cross efficiency que es la eficiencia bruta entonces pero bueno entendiendo tu punto es decir nosotros tenemos que ser capaces cualquier deportista de utilizar ambos sustratos energéticos en el momento que toca eso es precisamente la felicidad metabólica y bueno para entrenar eso pues no soy yo un experto en eso pero está claro que el volumen es un factor absolutamente importante no solo el volumen de un año sino el trabajo que se hace a lo largo de una vida a lo largo de los años creo que eso es lo que ha hecho que bueno deportistas de alta talla que han ganado tantas cosas pues estén en los números de eficiencia que se reportan eso está estudiado y el volumen es un factor importantísimo bueno por supuesto obviando la genética y demás es algo absolutamente necesario pero luego hay tipos de entrenamiento específicos que puedan ayudar o mejorar eso la eficiencia yo lo desconozco no lo sé lo que sí sé es que para trabajar tu función metabólica tú tienes que trabajar las distintas zonas de ejercicio y hay algunas que tienen más impacto en que tú seas por ejemplo más eficiente utilizando las grasas o más vamos a decirlo sí eficiente utilizando la energía para bueno para X intensidad y en ese caso pues bueno yo creo que sin que me lo cojáis así con pinzas todo pero creo que la hipótesis es esa de que hay una zona de máxima oxidación de ácidos grasos donde además hay un importante componente glucolítico esto quiere decir que cuando en esa zona principalmente no estamos usando ácidos grasos principalmente estamos usando hidratos de carbono lo que pasa es que en esa zona es donde se da el mayor uso de grasas pues entrenar esa zona en torno a esa zona que le podemos llamar zona 2 le podemos llamar como queráis no lo sé pues es una de las zonas que mayor estímulo genera a nivel mitocondrial y por lo tanto al menos en mi forma de entender el metabolismo mayor incremento mayor impacto en esa en esa capacidad de utilizar dos sustratos digamos a cholón y generar un mayor aumento de ese motor esa intensidad yo creo que es algo que hay que muchas veces se olvida y que es muy importante entrenar entrenamientos de volumen de duración de larga duración a intensidades pues eso en general un requisito es el volumen tú ganas eficiencia cuanto más horas entrenas eso está bien documentado no sé Kilian Jornet porque tiene la eficiencia que tiene corriendo porque lleva años y años entrenando mil horas al año o lo que sea los ciclistas sucede igual claro como mejoras tú eso es como un principio de entrenamiento tú mejoras gracias al volumen luego intensidades específicas te hacen mejorar esa parte por supuesto y sabemos que hay intensidades que son más eficientes que otras esta intensidad que puede ser el no sé umbral 2 la zona 2 pues es un estímulo potente para la mitocondria donde requiere una una actividad prácticamente máxima de ambos sustratos al mismo tiempo y eso genera eso es interesante porque yo me encuentro con muchos ciclistas que creen o piensan que cuando llegamos a esa o sea cuando queremos quemar grasas o consumir grasas y demás ácidos grasos pues que que no estamos quemando apenas glucógenos sabes y yo creo que ese concepto que estás que estás diciendo eso que estás diciendo ahora es muy interesante estamos llegando a unos niveles de utilización de sustratos energéticos muy altos en ambos casos y esto sucede a mayor nivel mayor contribución glucolítica es decir cuanto mayor es el nivel del deportista si cogemos un ciclista profesional del world tour probablemente en su fat max mayor glucosa oxidará que también es una intensidad absoluta más alta estamos hablando de que en vatio kilo pueden ser 5 con 5 5 con 3 entonces ni siquiera llegamos a eso sabes claro pero quiero decir que por eso a mayor nivel del deportista mayor contribución de glucógeno también o de glucosa para esa intensidad por eso tienen que meter esas cantidades de carbohidrato pero en general nosotros siempre tendemos a pensar que efectivamente en esa intensidad es como que solo estamos utilizando un sustrato eso es un error de cajón de base cualquiera que se pueda hacer una prueba metabólica en cualquier universidad en cualquier centro puede ver como a una intensidad donde su fat max sea pico pues puede ser a la intensidad que sea en ese punto en ese momento va a tener una contribución de glucosa probablemente mayor a esa contribución de grasa para continuar que vamos aquí ya avanzando la gente siempre me dice se hace un poco corto la grupeta pero es que se trata de eso de quedarnos con ganas de más y que luego la temporada que viene pues le volvemos a llamar a Héctor que nos haga otra la parte 2 vamos ahora con los medidores de glucemia esto está habiendo mucha polémica porque se están utilizando pero se han prohibido en competición creo nos puedes informar un poco de esto de cómo va me imagino que vosotros los utilizaréis cuéntanos bueno sí están prohibidos en competición por cuestiones de reglamento y cuestiones de la UCI y no sé qué más se puede comentar es una herramienta más para medir pues un biomarcador que no es nada vamos a decir sensible o preciso porque una concentración lo primero una concentración quiere decir muchas cosas o sea tú puedes tener el mismo número aumentando tanto no lo sé el output o sea lo que entra como lo que aclaras es decir un mismo número puede generar distintos resultados metabólicos y luego es que además pues eso como amortigua el cuerpo la glucosa pues es algo bastante poco sensible o preciso a un factor solo solo a la dieta o solo al entrenamiento entonces bueno como herramienta vamos a decir nosotros como lo entiendo yo para por ejemplo investigar o recolectar datos pues por ejemplo cuando utilizamos otros suplementos o cuando hacemos X intervenciones puede venir bien a nivel de prescripción del entrenamiento nutrición y demás a mí me encantaría que fuera algo que directamente nos diga tienes que comer este gel o no pero la realidad es que no lo es entonces también este pequeño hype que se ha creado alrededor pues a mí cogiéndolo con toda la honestidad del mundo y con toda la seriedad del mundo en cuanto a los datos pues es un es una herramienta que realmente no es lo que no hace lo que se promete siendo útil por supuesto que es útil yo como investigador a mí me encanta medir cualquier variable metabólica y la medimos y la comparamos pero no no sirve ni para saber si estás bien entrenado o mal entrenado si para ver si no lo sé tienes que comer más o menos o si para ver si ese gel ha entrado en el momento adecuado o no bueno pues mira interesante yo sí que por ejemplo nunca lo había nunca he trabajado con ello y está bien también saber tu opinión el ciclismo en los últimos como estábamos diciendo en los últimos 10, 12, 15 años o incluso menos 8 o 10 años ha evolucionado muchísimo yo creo que a nivel de entrenamiento a nivel de cómo se preparan los deportistas a nivel de concentraciones que hacen en altura creo que aunque a lo mejor ya antes se hacían cositas creo que los últimos años todo esto pues cualquier equipo incluso continental pues ya están trabajando de una manera muy avanzada ¿hacia dónde crees que va la ciencia en el ciclismo en los próximos años? ¿hacia dónde llevará la ciencia a este deporte pues en otros 4, 5, 6 años? ¿por dónde crees tú que van los tiros? Pues yo creo que la integración de la tecnología seguro ya se está viendo por ejemplo el campo de los materiales cómo se están mejorando los materiales es algo realmente impresionante y esa tecnología la ciencia del dato la ciencia de pues el machine learning ahora la inteligencia artificial todo eso se va a apoderar del ciclismo seguro ya lo está haciendo y yo la esperanza que tengo es que eso sirva para que nosotros generemos pues mayor conocimiento de entrenamiento de preparación del deportista de recuperación de mantener su salud por ejemplo entonces en mi nicho yo creo que la ciencia va a ir hacia conocer más a través de las técnicas y las tecnologías como puede ser el sensor de glucosa pero aplicado a cosas pues incluso un poquito más útiles pues a conocer más cómo es el cuerpo de esos deportistas y lo estamos viendo nosotros año tras año nosotros traemos nuevos test al equipo que hace que el conocimiento del deportista mejore mejore sustancialmente y que esa información alimente los motores de machine learning o de inteligencia artificial o lo que sea eso no nace de la nada eso nace de que a veces nosotros somos capaces de darle un input mayor y mejor además vosotros siempre habéis sido una referencia ya fuera antes Sky como ahora Ineos como una referencia en cuanto al avance y en cuanto a la ciencia dentro del ciclismo innovando siempre ahora hace poquito hemos visto los nuevos cascos que habéis incorporado que aerodinámicamente pues tapa aquí la orejilla y bueno pues se gana ahí algún vatio no sé si sabes algo de eso pero bueno esto no iba la conversación por ahí pero bueno me ha venido ahora a la cabeza que lo vi hace poquito otra pregunta que te quería hacer es hasta qué punto porque claro esto al final yo cuando hablo con alguna aficionada muchas veces al final dices sí sí todo eso está muy bien pero al final aquí el que tiene patas tiene patas o sea quiere decir hasta qué punto hasta qué punto es la genética la que marca el rendimiento y hasta qué punto este tipo de cositas puede hacer que realmente el ciclista pues suba un escalón más tú crees que realmente esto influye hombre entiendo que sí porque por eso te dedicas a ello pero al final la genética de cada uno es la genética o sea un burro no le puedes hacer un caballo de carreras absolutamente quiero decir partiendo de esa base nosotros aquí estamos luchando por mejorar lo que tenemos quiero decir los que están aquí se suman que ya son caballos de carreras entonces todos más o menos tienen una no lo sé hay mucha igualdad ahí está vuestro carable si puedo entender vaya yo desde mi conocimiento si si desde mi bueno realmente desconocimiento de todo eso pero yo creo que estamos hablando de gente donde precisamente ese ese nivel de qué haces cómo lo haces es lo que determina como rindes bueno por supuesto hay genéticas de personas que son pues incluso sobresalientes como puede ser el mismo Pogacar el mismo Wingergar pero estoy seguro que si Wingergar no hace lo que está haciendo bien pues cualquier otro con una genética vamos a decir peor o con una base inicial peor le podría ganar entonces estás al final hablando de un nicho muy concreto donde está la élite de la élite y donde determina cómo lo cómo lo lo que haces y cómo lo haces entonces yo tengo la esperanza de que todavía tenemos algo que hacer aquí a ver Aitor yo sobre todo lo que siempre pongo el mismo ejemplo es que hemos visto Cronos que se ha llegado prácticamente o sea se han resuelto por menos de un segundo o imagínate cuando hablábamos con Yeyo decía hablando de cabendo y decía es que un sprint se gana por medio tubular ¿sabes? entonces al final pues cómo no va a influir porque él nos habló de materiales cómo no va a influir el casco cómo no va a influir el maillot cómo no va a influir que el manillar sea aero o la rueda tenga un perfil determinado o no pero si ha ganado por esto ¿sabes? entonces al final claro que influye y yo creo que aquí pasa un poco un poco lo mismo bueno además en el tema de nutrición cualquiera que haya montado un poco en bicicleta no te digo que haya competido ni siquiera pero cualquiera que haya montado en bicicleta cualquiera nos ha agarrado por ahí un pajarón subiendo un puerto que el otro día yo no pasaba de 200 vatios ¿no? y decía pues si yo yendo fresco voy a 200 vatios voy paseando ¿por qué? porque se me fue iba vacío no llevaba nada de comer y cometí pues el error del del globero ¿no? esto llevado al alto nivel pues es que tiene que estar tiene que estar muy controlado estamos terminando ya es una pena yo me quedaré aquí un ratillo más Aitor y te quería hacer ya la última la última pregunta relacionada ahora que has hablado de algunos ciclistas y bueno por meterte un poco hay un poco de presión y de que nos cuentes un poco de salseo tú que has estado con o que trabajas no que has estado que trabajas diariamente con ciclistas super top ¿quién es el que más te ha flipado de decir madre mía este tío es una máquina ¿no? el que más te haya sorprendido que te haya dejado anonadado con la boca abierta cuando lo habéis hecho un test o cuando lo has visto competir ¿quién es así el que más te ha te ha llamado la atención? no lo sé es que es muy es muy complicado al final estás yo cada día y cada oportunidad que tengo de estar con ellos y cada vez que me pongo a reflexionar realmente me sorprende la capacidad que tienen y como a mí no me queda más que reaprender y aprender lo que ellos hacen ¿no? a veces dices yo creo que esto tiene que ser así y vuelves de un tour y dices madre mía pues Carlos ha hecho esto y esto quiere decir que tal y reaprendes ¿no? es que no hay ninguno así que me haya impresionado fuera del ciclismo por supuesto pero en el ciclismo pues en su momento hace un par de años hubiera hecho hubiera respondido a la pregunta con Alexander Blasso porque yo estuve en Astana con él le hice un par de test y me parecía algo pero claro después de haber pasado ya tres años habías visto otros profesionales y demás pues esa imagen se va un poco distorsionando ¿no? pero no te puedo decir uno vamos sin ninguna duda podemos hablar más de la de la ética de trabajo y demás pero los datos así hay muchos de ellos que realmente son son muy buenos y a veces eso sí que es verdad que no se correlaciona directamente con el rendimiento tú ves un test que es impresionante y no necesariamente el que rinde y el que está ganando el tour es el que te da los mejores datos en el test ¿no? pero bueno se me hace muy difícil decir uno igual por respeto a ellos también no sé bueno a ver si tampoco puedo ponerte de compromiso ¿trabajas? ¿tú trabajas con todo el equipo? ¿trabajas con todos los chicos del equipo? sí sí yo bueno ahora he estado yo he estado trabajando con todos ahora por suerte ya somos tres en el equipo entonces nos repartimos los distintos ciclistas pero bueno cuando toca hacer test y demás pues los los suelo hacer yo entonces he tenido la suerte de sí de ver a gente con las que incluso no trabajo en el día ¿no? en el día a día pero bueno motores muy buenos ¿haces calendario con ellos o solamente en concentraciones y demás? no no yo hago calendario con ellos sí sí yo he estado ahora dos años haciendo en torno a 120 130 días con el equipo haciendo el giro y el tour dos años seguidos este año ya te digo como somos tres pues probablemente nos podremos repartir un poquito más el calendario y incluso dedicarnos a investigar un poquito más traer algo más de innovación etcétera pero sí hasta ahora estos dos años en el equipo ha sido trabajo de pico y pala muy bien muy bien mira ya tengo uno que no te lo voy a decir así un poco pero ya tengo uno que es que impresiona yo creo a mí personalmente que puede ir a bambarle no por sus características no lo sé extraordinarias sino por lo curioso que es su metabolismo de estos que dices ¿cómo cómo esto? esto no lo he estudiado y Dylan pues a mí personalmente me impresionó bastante Tom Pitco que es otro que tiene un chico tan pequeño y como es capaz de generar tanta energía por ejemplo no sé Filipo la capacidad que tiene de quemar también bueno es que menudo menudo galgos que tenéis claro es que al final lo que decimos son la élite mundial de de Pitco que hablamos hace unos episodios no me acuerdo con qué invitado porque hablábamos de que cómo era posible que hubiera corredores o que te estaban ganando en Alpe Duet y te estaban ganando el mundial del mountain bike y te estaban ganando el mundial de ciclocross y decíamos pero esto ¿cuándo se ha visto? me parece que fue con Circo pero esto ¿cuándo se ha visto? vamos a ver hace 10 años era impensable que alguien pudiera ganar ciclocross, mountain bike y una de las etapas reinas del tour en la misma temporada prácticamente entonces bueno pues al final son súper dotados ¿no? absolutamente bueno pues nada genial pues soy Aitor lo dicho muchísimas gracias la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado poder llevar a nuestra gente de la grupeta pues un poco como se trabaja en un equipo world tour y no en un equipo world tour sino en uno de los mejores a esta parte nutricional y bueno pues pues nada agradecerte lo de corazón y desearte muchísima suerte en esta temporada 2024 que os hagan bien las cosas y que tengáis muchos triunfos muy bien Carlos pues nada muchas gracias a ti un placer estar aquí y nada cuando quieras repetimos y gracias genial pues venga nos vemos vale un abrazo tío chao por favor ¡Gracias!